Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir a la charla. Seguramente todos tienen la aplicación móvil del evento en sus dispositivos. Algunos hace bastante, otros hace poco tiempo. Pero bueno, les quería contar un poco la historia de esa aplicación y por qué, digamos. Porque todos los años tenemos el evento, todos los años hacemos una aplicación. ¿Qué era lo que me necesitaba que este año habláramos sobre ella? ¿Por qué dar una charla, digamos? Todo surgió hace unos meses, no sé si 6, 7, 8, por ahí. Hablando del evento y de la aplicación en particular dijimos, estaría bueno hacer una renovación, hacer una lavada de cara. Pensamos que venía un poco monótona sin muchas variaciones en los últimos eventos. Y bueno, entonces ahí dijimos, ¿por qué no innovamos en ese sentido para el GX28? ¿Sí? Entonces, ahí me acordé de... No anda. No anda. bodies este niño, o? No anda. Нет No, no hay dinero. No, no. 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 No, no vio. No. Es bien. No. No hay ni... No. Bueno, ahí sí. Me acordé de Game of Thrones. No sé si están familiarizados con la serie. Yo no hace mucho que empecé a verla y, bueno, me enganché mucho. Y un poco, para los que no saben, hay unos personajes principales que se llama Daenerys Targaryen. Y cuando termina la primera temporada, hay una escena en la cual hay como una fogata, un fuego, un funeral, y ella, en un determinado momento, mira a todo el mundo y camina hacia el fuego. Luego, cuando ese fuego se apaga, van a ver qué pasó y descubren que ella está intacta, que no le pasó nada. Entonces, eso, para el personaje, en lo que es la historia, fue como un punto de inflexión. Ella demostró que era especial, un poco su poder. Y a partir de ahí, empezaba un viaje de ella hacia un lugar que se llama Westeros para buscar el trono, digamos. Entonces, ¿por qué traigo esta colación? Marcelo Guiluz, una vez me pasó, no hace mucho, este artículo, en el cual linkeaba cosas de Game of Thrones con innovación, y en particular hablaba de esta escena, y decía que, graficando con esta escena, decía, muchas veces necesitamos dar un salto de fe, digamos. O sea, nosotros creemos en algo, no estamos seguros nosotros, menos están seguros los demás. Pero bueno, tenemos que actuar, creer en eso, actuar, y de esa manera poder convencernos nosotros y los demás en ir en pos de ese objetivo. Entonces, así como este personaje de Daenerys empezó un viaje, digamos, nosotros queríamos tirarnos, de alguna manera, al fuego también, o hacia algo que queríamos, que era innovar en la aplicación. Algo que menciona el autor del artículo, en un momento es, está bien, es todo lindo lo del salto de fe, pero ella, digamos, tenía unos dragones, digamos, que nacían en ese momento, y bueno, era como mucho más fácil, entre comillas, hacer eso que hizo. Básicamente decía, tenían que apoyar esa visión que tenía, o sea, no es que se le ocurrió a la nada, sino que tenían que apoyar eso. Y nosotros teníamos en que apoyar lo que nosotros queríamos hacer, que era GeneXus 16. O sea, todo esto que yo les digo surgió en pleno proceso de construcción de GeneXus 16, que es una versión que viene con muchísimas funcionalidades nuevas, de innovación, ¿sí? Muchas ya estaban en ese momento, y muchas vinieron después. Entonces, era como un llamado a la innovación. Teníamos que renovar la aplicación. Nosotros, en el evento y todo el tiempo, incentivamos la innovación, les decimos a ustedes que innoven, y bueno, teníamos que innovar nosotros también. Entonces, un poco si fueran a la charla de Armin o de Gastón, como el lema o el objetivo de esta versión es que sea posible crear, mantener y evolucionar aplicaciones sin precedentes, ¿sí? Y bueno, queríamos hacer una aplicación móvil para el evento GeneXus sin precedentes. Entonces, ahí dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a apoyarnos en GeneXus 16, vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, dijimos, bueno, queremos que la aplicación sea moderna, que se adapte a las nuevas directivas o tendencias en el término de experiencia de usuario. Cambiamos la navegación con el slide de la murbecita por el tema de tabs, que es familiar o es igual a aplicaciones que todos usamos todo el tiempo, como Instagram, Facebook o WhatsApp, ¿sí? Queríamos que fuera la experiencia de usuario sea la mejor posible, ¿sí? Y que además sus contenidos puedan ser personalizados y útiles. O sea, hay gente que viene al evento, gente que no viene. O sea, los casos de uso que tiene la aplicación son muy variados, ¿sí? Ustedes que están acá seguramente tienen determinados casos de uso, pero hay gente que utiliza la aplicación para seguir el evento de forma remota. También la aplicación nosotros la pensamos para que tenga sentido antes, durante y después del evento, ¿sí? Y bueno, un poco con estos conceptos dijimos, bueno, vamos a arrancar. Y arrancamos de cero. Se llamamos File, New Novel Space, hicimos a cada vez Nueva, ¿sí? Y ahí empezamos a hacer todo el desarrollo. Y la verdad que lo que pasó fue que GeneXus, como nunca antes, nos ayudó muchísimo en todo el proceso de desarrollo. O sea, no solamente implementar cosas, sino en todas las etapas del proyecto. Yo les voy a mencionar algunas cosas. No me da el tiempo para mencionarles todas las cosas que estuvimos usando GeneXus 16, pero les voy a dar un listado un poco resumido. En lo que es en términos de diseño y experiencia de usuario, GeneXus tiene mucho foco en lo que son los Design Systems, GeneXus 16, prevé muchas herramientas para que nosotros podamos lograr mejores aplicaciones. Entonces, ahí, esto es un caso que siempre teníamos en la aplicación, que hay muchos lugares, por ejemplo, donde aparece la información de un orador. En la principal, en el listado, en el vídeo de una charla, resultados de búsqueda. Y siempre era como complicado porque teníamos que poner todo eso en varias pantallas. Y teníamos dos problemas. Uno era, no logramos uniformidad. Siempre uno quedaba más redondita la foto que en otro, el tema de los márgenes. O era difícil hacer que sea todo igual. Y lo otro era que si había un cambio, bueno, había que ir a cinco lugares a cambiar lo mismo. Entonces, para eso ahora utilizamos los Stencils. Los Stencils son un nuevo objeto que hay en GeneXus 16, en el cual nosotros diseñamos un pedazo de la interfaz de la pantalla. Lo guardamos como un objeto. Decimos qué controles tiene, qué datos va a tener, qué controles van a mostrar datos. Y luego eso nosotros lo podemos arrastrar al formulario de otro objeto y ahí se va a mostrar eso tal cual lo diseñamos. Nosotros lo arrastramos y después lo que hacemos es mapear los lugares donde hay variables, digamos, de dónde se van a sacar esos datos. Eso nos permite, por ejemplo, esto que ven acá vendría a ser el diseño de la pantalla del listado de oradores, en la cual uso el Stencil que definí antes usando atributos. Entonces, con tabla base, queda una grilla con tabla base que me atrae la información, etc. En otra pantalla, como esta que está acá, que es la de la pantalla principal, uso variables porque en realidad esos datos salen de un DataProvider. Pero la interfaz, lo que se muestra en pantalla, es lo mismo. Porque reutilizo lo que me dan los Stencils. Y bueno, lo mismo tuvimos para muchas otras pantallas, perdón, partes de las pantallas, como donde mostramos la información de charlas, de tracks, alguna acción genérica. Y es algo que les aseguro que nos ahorró muchísimo tiempo, especialmente a la hora de cambiar algo y que quede algo uniforme, digamos, en toda la aplicación. Les recomiendo charlas. Estas ya pasaron, pero las pueden ver en la aplicación. Hay una charla de sign-ups más en general de Mauro y Juan. Y si no, la de Juan es particular sobre Stencils. Donde ahí pueden ver toda la potencia que nos brinda este nuevo objeto. Otra cosa que usamos fueron los Smart Grids. Es un nuevo control de GeneXus 16. La aplicación necesitamos... Esto lo necesitamos en esta aplicación, pero seguramente si desarrollaron Mobile, han tenido necesidad de poner Grids horizontales donde se vea más de una columna, con un poco de la columna siguiente. O datos en, por ejemplo, los Speakers que son de A3 y que scrollé para horizontal. O a veces pasa que necesitamos un Grid en columnas y que scrollé hacia abajo. Eso en realidad lo podíamos hacer, pero con mucha programación. Necesitamos poner muchas tablas, columnas, programar mucho el evento LOA de esas grillas. Ahora tenemos el Smart Grid, en el cual nosotros mostraríamos, desarrollaríamos solo lo que sería, en este caso, el de los oradores. El de abajo. Nosotros solamente ponemos esto, incluso usando el Stencil. Y después le decimos, bueno, este Grid quiero que tenga scroll horizontal y que por cada lugar me muestre tres ítems. Entonces, eso así como está, solamente esto así genera el Grid que está abajo, con scrolles al costado. Y bueno, tiene algunas opciones más, como poder poner según el tamaño, la cantidad de ítems, según el tamaño, etc. O sea, le da mucha potencia a lo que son los Grids. Después, algo que utilizamos muchísimo fueron los componentes dinámicos, que son los SD Components, que son los Web Components para SD, que es algo que relativamente no es un GeneXus. Lo que se puede hacer en GeneXus 16 ahora es que sean dinámicos. Los podemos cargar por código. Entonces, la aplicación, por ejemplo, tiene una parte donde si hay charlas en este momento, me muestra una especie de widget, Now, con las charlas de ahora, con opciones para ver el streaming. Pero si no, me muestra las que vienen después. Y después, de alguna manera, hay otro tipo de widget, por ejemplo, las recomendaciones de los restaurantes. Y que nosotros, además, a todo esto, como les decía, queríamos ponerle lógica. O sea, si alguien no va a venir al evento físicamente, personalmente, ¿para qué quiere saber una recomendación de un restaurante? Entonces, queríamos ponerle lógica para mostrar lo que les decía, información personalizada. Después, videos de charlas que hayan pasado. Bueno, también, con lógica para que cada usuario pueda encontrar lo que más le interesa. O la información de registración. También, digamos, si yo me registré, dije que voy a ir, que me muestre, grande, este es tu número, registrate en el Radisson. Pero si no, que no me lo muestre. Entonces, era como mucha lógica, con mucha interfaz. Y lo que hicimos fue programarlo con componentes. La pantalla, en realidad, de la aplicación, es esto de acá. Son varios componentes. Y en código lo que hacemos es cargar los que se necesiten. Según toda la lógica que le queramos agregar a la aplicación. Y entonces, después tenemos cada uno de estos widgets, es un objeto separado. Eso modulariza mucho la programación, queda mucho más prolijo, es más fácil de mantener, facilita mucho la reutilización de un widget. Lo puedo poner en varias pantallas o más de una vez. Entonces, esta fue otra de las ventajas importantes que encontramos en GeneXus 16, que aprovechamos de GeneXus 16, básicamente, para la aplicación del evento. Este, después, bueno, utilizamos algunas más. No me daría el tiempo, digamos, de enumerarlas todas. Después, yendo a lo que es integración, la aplicación tiene Ruby, que es un chatbot, básicamente. El año pasado habíamos puesto Ruby en la aplicación, pero una especie de beta, como el generador todavía no había visto la luz. Pero ahora sí, lo incluimos de nuevo, pero ahora sí, utilizando el generador dentro de GeneXus, 100% GeneXus, con el que trae un pattern, objetos nuevos, etc. Y, bueno, Ruby nos permite hacerles preguntas, me contesta, me guía, capaz, en lo que yo necesito. Si le pregunto información de un orador, me muestra el panel del vivo del orador, entonces queda como todo más amigable. Y una cosa, por ejemplo, si ven, ahí yo estoy como conversando con Ruby en español. ¿Qué pasa? La aplicación del evento, es para que se utilice todo lo que es la comunidad GeneXus, entonces ahí tenemos gente que habla en español, en inglés, en portugués, en chino, en japonés. Entonces, nosotros queríamos que Ruby los pudiera entender a todos, los pudiera ayudar a todos. Ruby trabaja con el assistant de IBM Watson, que es un componente, digamos, para el chatbot, en el cual nosotros lo tenemos que entrenar, de alguna manera, para que él pueda ser capaz de contestarle a las preguntas de la gente. El tema es si lo tengo que entrenar para que conteste en cinco idiomas o en diez idiomas. Entonces, ahí lo que hicimos fue ir un paso más allá de la integración, usando GeneXus 16, y utilizando inteligencia artificial. Lo que hacemos es, cuando el usuario le pregunta a Rudy, Rudy lo primero que hace es agarra ese texto y se lo pasa a los servicios cognitivos de Microsoft para que se lo traduzca a inglés, en el idioma que sea, digamos. ¿Eso cómo lo hacemos? Utilizando el módulo de inteligencia artificial de GeneXus, que viene con GeneXus 16. Esto, programando en GeneXus, es configurar propiedades y una línea de código, llamar un método del módulo. Translate, le paso el texto y me devuelve ese texto en inglés. Luego, ese texto lo devuelve a Rudy y Rudy con el texto en inglés, recién ahí se comunica con Watson y obtiene la información. Esto lo probamos, nos permitió que se le pueda preguntar en cualquier idioma y lo pueda contestar. Y además, nos facilitó mucho lo que es el manejo, el mantenimiento de la parte del assistant de Watson. O sea, el entrenamiento no lo tuvimos que hacer en cinco idiomas, sino que lo hicimos en uno solo. Entonces, lo que nos iba a llevar el tiempo de cinco, lo hicimos para uno solo. Entonces, la calidad de eso quedó mucho mejor. Y todo quedó, de alguna manera, súper simple, programado dentro de GeneXus 16. Durante el evento se habló mucho de estos dos componentes, de los chatbots y de la inteligencia artificial, les recomiendo en particular la charla de Sabrina, la de Diego y la de Damián, donde van bien al detalle de cómo funcionan estas cosas. GeneXus 16 también trae betas. Estos son generadores que todavía están en beta para lo que es Apple Watch y Apple TV. Entonces, por ejemplo, hicimos prototipos de la aplicación para Apple Watch, donde se ven los programas, los detalles de la charla, y poder ir a ver el mapa, digamos, de una sala. Es algo simple, pero que en GeneXus 16 sale súper fácil. Y después también un ejemplo para Apple TV, donde yo pueda ver discriminado por los tracks las charlas que hay. Todo esto dentro del Apple TV, las charlas favoritas, y bueno, puedo seleccionar una y ver el video, digamos. Entonces, esta es información que sale del AKB, la misma base de datos de la aplicación. Ahí se está reproduciendo el video de la charla de Jodal, digamos, en el Apple TV a través de la aplicación. Mañana Fabián e Intamusu va a hablar de estos dos generadores, de las posibilidades y del funcionamiento y del futuro, más que nada. Igual, como les decía, esto ya está disponible para que se pueda probar y utilizar en GeneXus 16. Bien. Capaz estoy yendo muy rápido. Recuerdan que desde el año pasado se ha hablado mucho de los DevOps. Hablamos mucho de que nosotros queremos herramientas que nos ayuden en todo el proceso de DevOps, que queremos que GeneXus de alguna manera sea esa herramienta, digamos, que nos ayude no solo en el desarrollo, sino también en las operaciones. Entonces, esto también nos ayudó en el proyecto de la aplicación del evento. Les voy a mencionar un par de cosas nomás. Una es el deploy. GeneXus tiene una herramienta de deployment en la cual, digamos, nosotros definimos deployment units que básicamente son grupos de objeto que queremos que se deployen todos juntos. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos una deployment unit para lo que era la aplicación mobile, otro para el web, otro para el backend, otro para procesos batch. Y, por ejemplo, la aplicación mobile eran los mains de las aplicaciones, más algún procedimiento de autenticación, procedimientos que teníamos para registrar a los usuarios en el sistema central, digamos, de GeneXus, etc. Y lo que se hace es, yo defino la deployment unit de esta manera y luego en la pantalla de la herramienta de deploy, selecciono esa deployment unit y elijo a dónde voy a hacer ese deploy. Y ahí tenemos varias opciones, de Amazon, IBM, Docker, Google, SAP, etc. Y ahí lo que hace la herramienta es, genera el paquete, dependiendo de los objetos que seleccionamos, lleva todas las clases, archivos necesarios, etc. Genera el paquete. Nosotros trabajamos con Java, entonces genera el Word y lo sube, luego hay que configurar unas, obviamente, propiedades, lo sube al servidor y hace el deploy de la aplicación. Esto simplemente en dos o tres pasos. No tienen que hacer el Word a mano. Simplemente eligen, quiero esta aplicación, estos objetos y se hace el deploy. Si no lo usaron, se los recomiendo, es súper útil. Nosotros en particular usamos Amazon Web Services y deployamos todo lo que eran los servicios de la aplicación en el Astis Bing Talk. Yo no tenía mucha experiencia en esto y fue bastante fácil empezar a trabajar con ello. El deploy me ayudó mucho. Ya configuraciones, cosas de archivos que tenía que poner, ya lo hace solo. El Astis Bing Talk es básicamente tener una máquina con un balanceador de carga, etc. en la nube. Pero también utilizamos para otras deployment units Lambda serverless. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un par de procesos que lo que hacen mandan notificaciones, push notifications. Entonces, son procesos que revisan cosas en la base de datos y, bueno, dependiendo, mandan notificaciones, etc. y eso también lo tenemos en una deployment unit separada y dijimos, ¿por qué esto tendríamos que mandarlo a serverless? ¿Qué es serverless? Es una infraestructura en la cual no hay servidores físicos. No tenemos que mantener máquinas, toncat, ganancia de carga ni nada. Simplemente, nosotros le decimos, ejecuta esta función cada determinado tiempo y dependiendo de los recursos que necesite, la infraestructura de Amazon lo hace automáticamente. O sea, se lo asigna automáticamente. Lo que era la aplicación en sí, todo el proyecto, era algo, no solo de los procesos batch, sino todo, se ajustaba mucho al objetivo de Lambda porque la aplicación, si bien, como le decía, la idea es que el ciclo de vida sea antes, durante y después del evento, obviamente, durante estos tres días tiene un uso súper intensivo. Entonces, la idea era tirar todo a Lambda, pero bueno, no pudimos. La idea es hacerlo en un futuro. Pero es muy interesante todo esto de serverless. Lo recomiendo en la charla de Gonzalo Babilotti mañana, hablando de este tipo de cosas y profundizando un poco más. Y bueno, Continuous Integration, GeneXus Server, es un must. O sea, no conseguimos proyectos sin GeneXus Server, pero ahora lo pudimos incluir con Jenkins, integrar con Jenkins, que es un orquestador, en el cual nos permitía generar versiones mucho más rápido y poder probarlas y saber si tenían errores. Especialmente nosotros que estábamos trabajando, cambiando el build de GeneXus un poco seguido, usando la beta. Y la verdad que fue algo que nos sirvió mucho y fue muy fácil utilizarlo. Hubieron charlas basadas en eso también. Y bueno, utilizamos muchas funcionalidades más de GeneXus 16. Utilizamos GAMCOM o GAMCOM 2 con Identity Provider, Push Notification, Web Socket, una infinidad de mejoras que hay en la experiencia de usuario para Android y OS, adaptándose a las últimas versiones, los sistemas operativos, las últimas, digamos, tendencias de diseño y el Live Editing, que está mejor que nunca y que, sinceramente, yo hablaba con Martín Torrado y que él también estuvo desarrollando unas aplicaciones y no entendemos cómo hacíamos antes para desarrollar SD sin el Live Editing, digamos. Es fundamental y, digamos, y ha mejorado muchísimo en GeneXus 16. Entonces, volviendo a Game of Thrones, tenemos a... Daenity había empezado su viaje con su soporte, sus dragones, y, bueno, ese viaje duró cinco o seis temporadas más y durante ese viaje ese soporte que ella tenía fue evolucionando, ¿sí? Ahora son dragones gigantes, malos. Y, bueno, y de la misma manera fue evolucionando nuestro soporte que era GeneXus 16, ¿sí? Este... El resultado, digamos, de este desarrollo nos gustó, estamos conformes, la aplicación está funcionando bien, cumplimos la gran mayoría de los objetivos, obviamente tiene cosas para mejorar, pero GeneXus 16 nos ayudó muchísimo en este sentido, ¿sí? Y como pasaba en la serie Game of Thrones, a veces uno se encuentra con estos personajes, ¿sí? En Game of Thrones estos son los caminantes blancos y son malos, muy malos, no quieren a nadie, quieren matar a todo el mundo, son bien malos. Y yo cada vez que veo esta imagen a este personaje me lo imagino haciendo review de aplicaciones para el Apple Store, ¿sí? Así me los imagino, digamos, y mandando notificaciones de que me rechazaron la aplicación. Por suerte tenía la foto alejo de fondo, entonces, el impacto era menor, digamos. Pero, por ejemplo, nos rechazaron la aplicación porque el nombre GeneXus Meeting no se correspondía con lo que salía bajo el ícono que era GX28. Entonces, y los tiempos de Apple son los tiempos de Apple, de ellos. Y entonces, como ahora están con iOS 12 actualizando juegos y muchas aplicaciones, nos demoraban seis días en darnos esta respuesta de que el nombre estaba mal, de que GX28 no tiene nada que ver con GeneXus Meeting. Y bueno, esto nos dejó muchas enseñanzas. Si bien es algo que no podemos, no vamos a llegar a controlar al 100%, tenemos que tomarlo en cuenta porque el año pasado y los otros subíamos la aplicación al mismo tiempo y subíamos dos o tres versiones. Este año al mismo tiempo no nos contestaban y no nos contestaban y por suerte contestaban anoche. Llegué a la charla, tuve que agregar, no tuve que modificar nada. Y bueno, ahora está la aplicación funcionando. Y como les decía, la aplicación, obviamente, su principal objetivo es esto, que estamos ahora en estos tres días, pero a futuro queremos seguir evolucionando con GeneXus 16. La herramienta evolucionó mucho más que la aplicación, obviamente. Hay muchas cosas que a mí me hubiese gustado usar y no pude por temas de tiempo, etc. Todo lo que es Flex, Flex Layout. La importación de Sketch, nosotros con los diseñadores trabajamos con Sketch y en GeneXus 16 se va a poder importar lo que me da el diseñador en stencils y en objetos directamente. Me va a ahorrar programación. Hay todo un modelo de Unit Test que es muy útil y lo podríamos haber aprovechado muchísimo. Y todo esto nosotros lo queremos aprovechar. ¿Por qué? Porque así como en Game of Thrones, para los que no saben, todavía no terminó. Falta una temporada. Ese viaje de Daenerys todavía sigue. Entonces, nosotros queremos seguir el viaje de la aplicación de alguna manera y canalizando todo lo que hicimos. O sea, justamente en el evento nosotros estamos con The Power of Doing, El Poder de Hacer. Nosotros hicimos mucha cosa y queremos que eso sirva. Que nos sirva ahora y que sirva también en un futuro para mejorar el GeneXus para toda la comunidad y para tener una mejor aplicación en GX29, por ejemplo. Entonces, todo esto lo podemos canalizar el Power of Doing de este proyecto porque ya tenemos la versión de GeneXus, la versión de GeneXus 16 y lo que vamos a hacer es, en breve, no pude hacerlo para el evento es, vamos a publicar la KB con la que hicimos todo esto. O sea, todo esto lo vamos a publicar. Exacto. Bueno, sí, en el IDE, si fuera en el IDE mejor. La idea es que en vez de ser un sample publicar un proyecto real que usa todas las cosas esas que les mencioné y muchas más. Esperen unas semanas y lo van a tener disponible y veamos en el futuro qué provecho le podemos sacar a este proyecto. ¿Sí? Bueno, un poco eso era lo que les quería decir y espero que la aplicación les haya gustado. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos